El momento a Crossover, llega el momento de la ciencia. ¡Habla el país, la ciencia! La señorita Nadia Chalamoni. Estoy muy contenta hoy. ¿Por qué estás contenta? Porque viene un amigo, no viene, está en el éter. ¿Vieron que estábamos hablando con todo esto de la inteligencia artificial, que se viene a la fin del mundo y no sé qué? Bueno, yo tengo un amigo que sabe de inteligencia artificial aplicada a la biología molecular, a cositas pequeñas dentro de la célula. Él se llama Mauricio Sica, trabaja en el Centro Atómico Bariloche. Era investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, de ahí lo conozco, es la primera persona con la cual yo di clase. Una paciencia me tuvo Mauricio. Y Mauricio trabaja con proteínas. Si ustedes se acuerdan, en algún momento por acá, hablamos del núcleo de la célula que tenía el ADN y el ADN eventualmente terminaba dándote lugar a todas las proteínas que son las que hacen todo en el cuerpo. Y Mauri hace poco dio una charla TED en un evento TEDx Bariloche que habla justamente de las proteínas y cómo hacen todas esas cosas y cómo se puede saber un poco más de la forma que tienen estas proteínas. Así que si quieren le damos la bienvenida al doctor Mauricio Sica. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Mauri, acá te saluda el Barba, Julio y Jime. Hola, ¿cómo estás? Ahora estás en el Centro Atómico. Exacto. Qué buen techo tiene el Centro Atómico. Qué buen techo tiene ese Centro Atómico. Excelente, sí, sí, sí. Es lo mejor que tenemos para mostrarles acá. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo en orden. Bueno, me alegro. Escúchame, bueno, contanos un poco qué es lo que a vos te apasiona y qué es lo que podemos saber de las proteínas en general. ¿Cuál es tu objeto de estudio ahí? Sí, mi objeto de estudio, bueno, como vos decís, son las proteínas. Yo trabajo estudiando cómo se comportan, qué hacen en las células. Como vos decías, son moléculas que fabrican las células. Las proteínas solamente pueden ser fabricadas por seres vivos, por células. Y las fabrican porque de esa manera llevan a cabo todas las funciones que definen a las células. Cuando vos decís que una célula está viva es porque hace cosas. Y esas cosas las hace a través de proteínas. Ahora, el asunto es, no sé, por ejemplo, para llamar a alguna proteína que le suene, no sé, la insulina es una proteína, que es una hormona, o la hemoglobina que transporta oxígeno, o los anticuerpos. Son distintas proteínas y hacen cosas totalmente distintas, actividades muy complejas. Por ejemplo, la contracción muscular es la actividad de lo que se llama un motor molecular, que son proteínas. Son dos proteínas que se llaman actina y miocina y su función termina en la movilidad de los músculos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo es que hacen eso? Bueno, es que la respuesta sería que las proteínas, desde el punto de vista químico, son como una cadena. La célula cuando fabrica una proteína es como si estuviese fabricando una cadena, uniendo eslabones uno tras otro. A mí me gustaba el ejemplo, te interrumpo, el ejemplo que das en la charla TED, que es como un collar de perlas, que uno va enhebrando otra perla, otra perla, otra perla. Exactamente. Es como la célula cuando dice, voy a fabricar una proteína. Se agarra esas perlas y las va enhebrando, una tras otra. Y de esas perlas hay 20 tipos. A eso llamamos aminoácidos. Entonces, cuando vos terminás una proteína, tenés una secuencia de distintos tipos de perlas. Y es lo mismo que tener una secuencia de letras, de caracteres. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quema? ¿Qué es lo que quema, Mauricio? No, Mauricio, por favor, decime. Ahí está, ahí está, ahí está, y volviste, que te habías quedado congeladito. It's alive. ¿Está? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Se desconectó? Oye, estamos... Sí, hoy la tecnología no nos acompaña. Bueno, ¿eso sabés por qué? Perdón, porque la luna está en Pisces. La luna está en Pisces. Yo no me cuido porque estoy poniendo todo lo que es mi cuerpo al servicio de la ciencia en el sentido de que hagan con la inteligencia artificial un montón de tratamientos, medicamentos y todo para que podamos vivir un montón de daños. Así que estaba por preguntarle, ¿qué vas a hacer por nosotros? ¿Qué vas a hacer por nosotros? Bueno, ahí no sé si estamos retomando, pero lo que Mauricio habla en su charla es que vos, esa secuencia de aminoácidos que tenés en la proteína, determina la forma que va a tener esta proteína. Él mencionaba, si vos estirás ese collar y lo soltás, siempre ponele la insulina, se pliega de la misma manera. Siempre tiene la misma forma. Y esa forma, determinar esa forma, para determinar esa forma las proteínas, muchas veces lo que tenés que hacer es como si fuese sacarle una foto, ¿no? Entonces vos, ¿qué haces para sacarle una foto a alguien? Le decís, quédate quieto. Estate quieto. Estate quieto. Ahí está. Perfecto. Ahí volví. Ahí volví. ¡Pobrísimo! Les está explicando esto de... No, 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 el estrés, viejo, el estrés. Les estaba explicando esto que vos mencionabas en la charla, que si vos estirás ese collar de perlas y lo soltás, tiene siempre, si se trata de la insulina, por ejemplo, tiene siempre la misma forma. Exacto. Exactamente, que eso es el plegado de la proteína. Claro, exactamente. Y eso es un evento que, si vos tenés un collar de perlas, lo tirás siempre al suelo, no esperás que pase eso. Claro. Eso parecería magia. A nivel molecular pasa lo mismo, no esperás que una molécula de ese tipo haga eso. Pero sin embargo las proteínas lo hacen. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Bueno, en algún momento la respuesta a esa pregunta fue el alma, pero no, se hicieron muchos experimentos. No, y no, el alma no tenía que ver. Y no, se hicieron muchos experimentos, a un tipo que se llamaba a Finsen le valió el Nobel eso, y determinó que no, que es algo físico y químico. Exacto. Pero de ahí surge algo, y es que las proteínas para que se plieguen no necesitan ni una máquina ni nada externo. Lo único que necesitan es la información que contiene su propia secuencia de aminoácidos. Claro. Entonces de ahí surge la idea de que la secuencia de aminoácidos es un código también. ¿Sí? Claro. Y que si conocemos ese código podríamos conocer la estructura de cualquier proteína. Bien. Esa hipótesis fue súper revolucionaria cuando se postuló, muy atractiva, súper elegante y con implicancias muy prácticas, porque si vos sabés descifrar ese código, entonces podés conocer la estructura de cualquier proteína. Y, Mauri, te freno para hacerte esta pregunta. ¿Cómo es que uno puede saber, hasta antes de lo que vas a mencionar que tenga que ver con la inteligencia artificial, cómo se puede determinar la forma de una proteína experimentalmente? ¿Cómo es que eso se hacía antes de que la inteligencia artificial parte de nuestras vidas? Claro, claro. Eso es un experimento muy laborioso. Básicamente lo que tenés que hacer es obtener la proteína que te interesa, cuya estructura te interesa conocerla, la tenés que tener pura, en muy alta concentración, lo cual eso es un trabajo muy laborioso. Y una vez que la tenés pura, la tenés que poner unas gotitas muy pequeñitas y concentrarla muy, muy lentamente, hasta que todas las copias de esa proteína, que son muchísimas proteínas que están todas iguales, todas con la misma estructura en esa misma gotita, terminan formando un cristal. Y una vez que tenés ese cristal, tenés que ir de algún lugar donde tengan una fuente muy alta de rayos X y las iluminás con rayos X, del otro lado vas a obtener un patrón de manchas y de luces. Y por medio de procesos matemáticos, deconvolucionás esas manchas, ese patrón de manchas y luces, y obtenés la estructura de la proteína. Lo que explica Mauri es cómo sacarle una foto a esa proteína. Es un chino. Ahora, como todo esto que ustedes están explicando, yo necesito entender para qué me sirve. ¿Para qué sirve? Porque, por ejemplo, la forma de una proteína puede determinar cuestiones que tengan que ver con una enfermedad. Por ejemplo, hay un tipo de anemia que se llama anemia falsiforme. Esa anemia falsiforme es porque la hemoglobina que forma parte de esos glóbulos rojos tiene una forma distinta a la hemoglobina normal. Entonces, esa forma diferente de la hemoglobina, que cuando hacen el experimento que mencionaba Mauri, se dieron cuenta que no era la misma que la hemoglobina que está en la mayoría de los glóbulos rojos, hace que los glóbulos rojos tengan una forma que se atascan en los vasos sanguíneos. Entonces, la estructura de las proteínas muchas veces explica enfermedades y te sirve también para generar curas, para generar medicamentos y un montón de cosas. Entonces, saber hoy día qué forma tienen las proteínas es algo muy, muy importante. Y ahora, Mauricio, ¿en qué te ayudó la inteligencia artificial para este trabajo? Uh, eso es muy reciente. Te digo que todavía no nos ayudó demasiado porque es algo de hace meses. ¿Y en qué crees? Te cambié la pregunta, entonces. ¿Qué crees que te va a ayudar? Y, mirá, es muy disruptiva la tecnología. Lo que logró esta tecnología es descifrar ese código. Ese código que hace 70 años no podíamos descifrar, las inteligencias artificiales lo descifran. Y son las mismas inteligencias artificiales, o sea, la arquitectura, el tipo de inteligencia artificial que se usa, son las mismas que, por ejemplo, las que se están usando ahora en chat GPT, que habrán escuchado hablar mucho, son las arquitecturas que resuelven o que pueden descifrar información del lenguaje natural que hablamos los humanos. Entonces, son las arquitecturas más complejas que hasta ahora conocemos, y al parecer, tanto el código del plegado proteico, o sea, este código, como el lenguaje natural, son códigos de una complejidad semejante. Entonces, estas tecnologías, por ahora, lo que han hecho es demostrar la capacidad que tienen. Son tremendamente poderosas. Y hasta ahora lo que hicieron fue resolver o predecir la estructura de muchísimas proteínas que hasta ahora no se conocían. ¿Qué tiene que ver con lo que él mencionaba de el experimento este tan complejo? Bueno, las inteligencias artificiales aparentemente están pudiendo resolver estructuras de proteínas. O sea, para entender y bajarlo a mi entendimiento, es decir, que todo ese proceso que a ustedes les costaba años hacer o décadas hacer, ahora que a una tecnología artificial la hacen en días o meses o minutos o horas, no sé qué, y eso haría que... Mira, te lo pongo en números. En 70 años acumulamos 400.000 estructuras, experimentalmente, ¿no? Desde que salió esta tecnología que se llama AlphaFold, se publicaron en dos meses 220 millones. Es abismal la diferencia. Y AlphaFold es una tecnología de Google. Me acabo de estrellar la cabeza. Claro, es una locura. Y al poco tiempo lo hizo Facebook, que se llama una empresa que se llama Meta, y sumó 600 millones. Sí, es una barbaridad lo que está pasando. De proteínas que... De microorganismos que ni siquiera se pueden cultivar, o sea que es como la materia oscura de las proteínas. Ahora, Maravilla, sigo bajando. ¿Esto quiere decir que vamos a descubrir la forma de curar muchas enfermedades muchísimo más rápido de lo que veníamos haciendo? Sí. Exactamente. ¿A qué niveles? ¿A qué niveles? Y mirá, el asunto es que la biología a nivel molecular es sumamente compleja. Es un sistema tremendamente complejo. Y la humanidad ya había avanzado mucho. Esas 400.000 estructuras no es poco. Nos permitieron avanzar muchísimo a nivel molecular, al nivel del conocimiento de la biología molecular. Esto abre una ventana gigantesca, pero lo que ya se vislumbra es que lo que viene a partir de esto también es muy complejo. No es que ahora es pan comido todo, ¿entendés? Esto es un puntapié gigante, abre muchísimas posibilidades, pero lo que viene más adelante también es sumamente complejo. Claro. Mauricio, concéntrate en la diabetes. Solucioname ese tema. No, es que insulina sí se fabrica y de hecho se fabrica insulina humana, ¿entendés? Que se hace de manera recombinante gracias a la biología molecular. Claro. Eso sí, eso sí se fabrica y hace mucho tiempo ya. Mauri es una persona, más allá de ser adorable, yo dije antes que fue la primera persona con la cual yo di clases, es una persona muy... Y aparte que tiene muy buenos... No se acuerda él, no se acuerda. Mauricio, es adorable. Es adorable, es adorable. ¿Qué tiene? Tiene un muy buen suéter. Sí, el suéter es espectacular. Tiene un poco más el suéter, Mauricio. Tiene muy buen suéter, yo debo ocupar a la esposa. Años estudiando para que le miren el suéter, ¿te das cuenta? Pero yo lo conocí a Mauri en la Universidad Nacional de Quilmes cuando él recién entraba a trabajar en el laboratorio de proteínas y la experiencia que él tuvo, que es una de las anécdotas que quiero contar, muchas veces en los laboratorios lo que tenemos que hacer es pedir dinero. Cuando uno va, pide dinero antiguamente, hace muchos años, cuando no estaba el tema de las firmas digitales. ¿No van a pedir plata? No, 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 la plata se la pedíamos al Ministerio y al CONICET. A ver. Cuando estaba esto de que tenías que pedir plata, armabas todo un proyecto, no sé qué, y empezabas a juntar firmas postales. Le pedías la firma al rector, al secretario académico, y todas esas firmas eran muy complejas de conseguir. Mauri, la primera tarea que tuvo es, se juntaron todas esas firmas de un proyecto que había que presentar en el laboratorio, y su tarea, su primera tarea para el laboratorio, era llevar esa carpeta con todas esas firmas, complejísimas de conseguir, al Ministerio. Entonces él agarró esa carpeta y se encaminó al Ministerio y yo quiero saber qué es lo que pasó con esa carpeta. Tengo que contarlo yo. Sí. Vamos, Mauricio, vamos, vamos, que te... ¿Cómo es? Este, no, iba caminando hacia la estación a tomarme el tren y pasó un perro y me la comió. ¡No! ¡Ah, dale! ¡Era es la clásica del cole! ¡Estás mintiendo, Mauricio! Me comió la tarea el perro. Recién entraba al laboratorio, estábamos como coqueteando con el laboratorio, yo trataba de que me aceptaran, y eso fue el primer evento de decir, bueno, dale, ya sos parte del grupo. Claro, después todo para arriba, después. Llegó sin la carpeta, me la comió el perro. Mauricio, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad, tengo 200.000 preguntas, pero ya me quedan dos minutos para hacer el programa. Me quedan dos minutos, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias, y bueno, metele, metele, dale. Dale, dale, viejo, dale. Impresión igual, eh. Yo voy a dejar, para que lo conozcan mejor, mis historias de Instagram, la charla TED de Mauri, que explica muy a fondo todo esto, y así lo conocen mejor a él. Mauri, yo, SICA, doctor en bioquímica, abrazo grande, Mauricio. Muchas gracias, Mauri. Bueno, nos vemos, eh. Qué bueno, pullover. Hablando con la ciencia. Hablando con Nadia. Ay, y me re gusta hablar con mis amigos. Si les gusta, traigo más amigos, traigo más amigos. Igual te voy a ser sincero. Sí. Tú, ¿no? Estábamos con Jim, yo con Jim y nos miramos de costado. No estoy llegando, Jim, ¿eh? No estoy llegando. No estoy llegando. Jim me mirá como si tú dices, dale, bajalo, bajalo, bajalo. Imagínate. Imagínate que... Pará, 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 que estoy siguiéndolo. Imagínate que ni me miraron a mí. No, eso lo dejé, lo dejé. Yo estaba... Ya está, ya está, ya está. ¿Cómo hago, cómo hago? Y yo, mi pregunta, que yo tenía una pregunta. Ah, tenía. Pero era suéter. Era suéter. No, 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 no. Bueno, listo, hasta acá llegó mi participación. ¿Nos queda algo? Ah, bueno, dale, vamos a ir con una canción y enseguida estamos con... Nos anotó un amigo que viene, vamos a hacer un pase que no hicimos todavía con ellos. Para el próximo programa que nos parece, nos vamos con esta canción antes de despedir.